Drop D, artista paseño, artista paseño, que en este tiempo está tratando de poder poner otro aire, poner otro aire. Con la música. Con la música. Claro que sí. El álbum se llama Mi Destino, el tema se llama Sube. Sube, 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 que sube. Drop, buen día, qué gusto, gracias por estar con nosotros. Buen día, Drop. Hola, hola, muy buenos días, queridos oyentes de la Radio Solidaria. Aquí les saluda su amigo Drop D, como dijo Juan Carlos, acá artista boliviano, completamente paseño. Muy feliz de estar con todos ustedes, les mando un cordial saludo a todos los oyentes. Durante estos tiempos de pandemia, un gran abrazo, que tenemos cariño en estos tiempos. Drop D, gracias hermano querido por estar con nosotros. ¿Estás esperando la vacuna? La verdad, no todavía. Todavía, pensando, pensando, todavía, analizando a ver si se puede tomar la vacuna todavía, pero todavía, todavía pensando sobre eso. ¿Cuántas vacunas has recibido en tu bendita vida? La verdad, muy pequeño para acordarme de eso. La mayoría de las vacunas que he recibido son de pequeño, no sé, unas cinco, me imagino. Unas cinco. Mira, te voy a presentar a mi compañero de trabajo, Pablo Monroy. Le llamamos el showman, y realmente es un showman. La gente empezaba a escribir, decía que se vacune, a ver si le puede volver más guapo, más simpático. Listo. Es una barbaridad. ¿Qué tal, Drop? ¿Cómo estás? ¿Tu nombre se escribe así, Drup, o se escribe como Drupi? Drupi. Es como Drop. Ah, ya, ya, ya. Claro, porque Drupi se escribe D-R-U-P-P-I-D, creo que es eso. No, él es Drop. Ah, tú eres Drop. Como Trump. Drop D, es mi nombre, son mis iniciales. Ah. Son las iniciales. ¿Cuál es tu nombre verdadero, hermano? Verdadero. Mi nombre es Daniel Reyes Ortiz Prudencio. Ya ves, es más boliviano. ¿Verdad, no? Como para el showman. Claro, tiene igualdad, y ¿cómo te llamas? Drup D. ¿Y a lo boliviano? ¿Y a lo boliviano, cómo te llamas? Daniel Reyes. Ortiz. Daniel Reyes. Daniel Reyes. Daniel Reyes. ¿Cuál serían tus iniciales? No. Pablo Monroy. No es Chazoreta, ¿no? Plaza. Plaza. Ah, no, Juan Pablo eres, ¿no? Juan Pablo. Juan Pablo. J-P-M-C. No. No, 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 Juan Pablo. J-M-P de Pepe. No, ese no funciona. No, nada. Para nada. No va, mejor no va. J-M-P-P. ¿Por qué no nos dejamos de molestar, hermanito, y nos charlamos nomás así a los bolivianos? Ya, ya, ya. Por favor. El álbum se llama Mi Destino. El tema se llama Sube, Sube, Sube. A ver, contanos un poco, por favor. ¿Cuánto tiempo vas en la música, querido Drone? Yo, la verdad, desde pequeño, desde que vivo en La Paz, desde los 13 años más o menos, ahora tengo 33 años que hago la música. Wow. Y, este, no, no, pues en Bolivia yo tenía un grupo de rock boliviano y nos presentábamos en todas partes de La Paz, en la Maratón Rock. Salimos en segundo lugar, estaciones de radio, en ATV, y entonces desde pequeño que hago música boliviana, ahora por circunstancias de la vida. Vivo en Estados Unidos, pero ahora tratando de promover mi nueva música, que es como del tipo Latin Pop, ¿no? O sea, del reggaetón, música urbana, y me gustaría que lo escuchen, que disfruten, que trato de siempre hacer música positiva. Y me encantaría que se comparte en Bolivia, yo creo que va a ser un proyecto muy grande. Wow, mira, somos similares. Mi carrera musical de mí empezó a los 8 años, yo también tenía un grupo musical, teníamos un grupo con unos 5 amigos que íbamos por diferentes ciudades de La Paz, vendiendo discos en nuestra época, vendiendo cassettes, desde grabaditos, ¿no? Y también nos dedicábamos a la música desde los 8 años, vendíamos discos piratas. Mira, qué bueno, qué bueno. No, la verdad, lo mismo, yo siempre he tenido mucha influencia musical. Nuestra música boliviana es tan diversa, ¿no? Que desde pequeños nos meten el corazón en nuestras escuelas, colegios y todas partes. Pero nosotros no hemos llegado tan lejos. Mira, tú ahorita estás viviendo en Estados Unidos, nosotros vivimos bajo el puente de las Américas, porque no nos da ya para comer los discos piratas, con esto de YouTube y todo aquello. No, pero el puente de las Américas, toda esa zona de Miraflores y todo, eso es muy linda. No, claro, es muy linda, pero debajo del puente no tanto, hace frío en la noche. Querido Drop, Cintia te saluda. Cuéntanos acerca de esta canción. Subes, titula, ¿no? Así es, así es. Un gusto, un gusto hablar contigo, Cintia. Igualmente. Cuéntanos acerca de la canción, la composición, la inspiración, el ritmo. Claro que sí. La canción ha sido escrita por mí, todos los instrumentos, la voz producida por mí. Y es una canción positiva, se llama Sube. Y se trata de verdad de subir, ¿no? En todo aspecto en la vida. Subir en todo lo que uno hace, tratar de mejorarse como persona. Realmente subir en todo aspecto, la van a escuchar, es un poco... Muy bien, subir en los ánimos sobre todo, ¿no? En todo este tiempo que estamos viviendo también, ¿no? Exactamente, la verdad, trato de hacer letras positivas para que la gente sonría durante estos tiempos de pandemia, que se necesita mucho el cariño, por tanto, que estamos compartiendo. No todo el mundo estamos en estos juntos. Claro que sí, Drup. A ver, si puedes presentar el tema, el cual ahora estás lanzando, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. A los queridos oyentes de la Radio Solidaria, les presento mi tema, Sube. Es mi primer sencillo de mi álbum, Mi Destino, y espero lo disfruten mucho. Sube, 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 pero no deja que sube. Está bueno, ¿no? Sí, sí, buen ritmo, buen ritmo, Cintia. Estamos al aire, pensé que me cortaron el micrófono. Creí que me cortaron el micrófono, estamos al aire, me gusta, está muy bueno. Sí, la verdad, la verdad me encanta el ritmo, me encanta el intro, es música urbana, se nota y muy bueno, muy bueno. A ver, escuchemos un poquito esa parte. ¡Sube, Sube, 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 Sube! Pero no relajes, sube, pa' posar en trajes, sube, pero nunca bajes. Muy bien, ahí teníamos el tema, el sencillo que está lanzando, de verdad, muy bueno el ritmo. ¿En cuánto tiempo lograste escribir este tema, Drup? La verdad, en unos cuantos días, a veces viene la inspiración y hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo de una y en unos cuantos días el tema, al final de la canción tiene otra artista boliviana, que es mi hermana, en verdad, se llama Nicky Glam, así como Nicky Jam, pero Nicky Glam. Nicky Glam. Y lo escribimos entre los dos en dos días. ¡Wow! Muy bueno, sinceramente, muy bueno el tema que escribiste. ¿Este género urbano es fácil, es fácil de llegar a la gente con este género? Bueno, ahora el artista, este género, ¿no? Todo el reggaetón, el latin pop, está muy popular en todo el mundo, supuestamente es el género número uno en todo el mundo, entonces tiene su mercado, ¿no? Entonces estamos tratando de difundirlo y ahora que la música boliviana también le está yendo tan bien, estamos adelante, tratando de ir adelante con este género. A ver, escuchemos esa parte, querido Xaomé, ella es la hermana, ¿no? Así es, así es, mi hermana canta en el último estribillo y muy feliz de haber colaborado con ella. Excelente, querido Drop, ¿en qué plataformas ya se encuentra la gente donde tal vez...